Con el objetivo de promover nuestra gastronomía y turismo, la Municipalidad de Villa María del Triunfo realizó el primer festival de ceviche y artesanía productiva en el bulevar gastronómico de nuestro distrito. Nuestros expertos en la cocina marina pusieron a prueba sus mejores secretos a elaborar nuestro platillo bandera, pues se realizó un concurso premiando el mejor ceviche villamariano, donde ocupó el primer puesto y fue el flamante ganador, el chef de la cevichería La Paisana y en segundo lugar, la cevichería El Cele. Me siento muy feliz de que mi hijo haya ganado el premio por el mejor ceviche de este concurso. Durante el evento el público también pudo disfrutar de una exhibición de los productos y servicios por parte de nuestros talleres solidarios, como manicure, degustación de alfajores elaborados a base de quinoa, tejido y la venta de una variedad de calzados. De esta manera la Municipalidad de Villamaría del Triunfo reafirma su apoyo a nuestros microempresarios y emprendedores, organizando este tipo de eventos. Municipalidad de Villamaría del Triunfo, Distrito Emergente Distrito Emergente Gracias por ver el video.